Alcatel cada vez nos trae mejores opciones en el mercado y el día de hoy conoceremos el Alcatel 3 2020, un equipo con un precio de verdad muy competitivo y características equilibradas para darte la mejor experiencia. Comencemos a hablar de su diseño y en este caso contamos con un teléfono muy llamativo y bonito, realmente me ha gustado como han integrado el azul, morado y negro en un teléfono, en este caso al moverlo en diferentes ángulos cambiará de color por la parte de abajo, al igual que tiene un efecto brilloso en la parte de atrás que realmente lo hace ver un equipo premium. Tenemos unas dimensiones de 158.7 x 74.6 x 8.45 milímetros y un peso de 165 gramos. Realmente es un equipo muy compacto y fácil de llevar en el bolsillo. Contamos con una pantalla de 6.22 pulgadas HD Plus IPS con un vidrio 2.5D. Realmente este panel nos ofrece buenos colores pero no te esperes una gran experiencia en ambientes muy soleados. Contamos con un notch en forma de gota que realmente me ha gustado mucho ya que tenemos un mejor aprovechamiento de la pantalla. Contamos con desbloqueo dactilar el cual de verdad me sorprendió ya que es bastante preciso y rápido. Al igual contaremos con desbloqueo facial. Muy bien, ahora por la parte interna contamos con el procesador MediaTek MT6762 Octa-Core con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás una muy buena experiencia en juegos y aplicaciones. Obviamente no te esperes un rendimiento de gama alta pero en este caso en aplicaciones de día a día como Facebook, Instagram, Whatsapp no tendrás ningún detalle. En juegos un poquito más pesados o con un rendimiento más alto lo podrás correr pero obviamente con una experiencia y una cantidad de frames más baja. En líneas generales te la pasarás bien. Ahora por el software contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de Alcatel. Realmente es una capa no tan cargada, ligera, fluida. Sí que tendrás algunos juegos y aplicaciones del operador pero sin problema alguno los puedes desinstalar. Y bien, ahora pasemos con otro apartado muy importante las cámaras. En este caso encontramos una configuración de tres sensores. El lente principal es de 13 megapíxeles, el segundo lente es de 5 megapíxeles para el modo angular de 115 grados y el tercer lente es de 2 megapíxeles para el modo bokeh. Estos lentes en conjunto trabajan realmente bien, el nivel de detalle, colores, exposición me han gustado, sin embargo sí me esperaba un poquito más. Pero la verdad por el precio y el segmento al cual va dirigido no está nada mal. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y en este caso la verdad me gustó mucho la entrada de luz que tiene y para redes sociales Instagram está muy bien. Ahora pasemos con la batería donde encontramos 4000 mAh lamentablemente sin carga rápida. Sin embargo la experiencia ha sido bastante buena ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes nos pueden dar seguro un día y un poquito más. Yo soy un usuario exigente y la verdad es que lo estuve ocupando al máximo y no tuve ningún problema. Al igual debes saber que no contaremos con una entrada USB tipo C. Esperemos que en sus próximos equipos de Alcatel cuenten ya con esta conexión. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Esto nos ayudará a entender todas las características que tiene. Es de nada más y nada menos que de $3,299 pesos mexicanos. Un precio de verdad muy competitivo por toda la gama que encontramos actualmente. Y realmente se agradece que Alcatel siga manteniendo esa filosofía de tener equipos accesibles pero funcionales. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. De verdad me gustó mucho el equipo y me siento muy contento ya que Alcatel está echando muchas ganas y se nota. Así que pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré compartiendo más información y fotografías de este equipo. Al igual que no olvides comentar qué te pareció el video, si le faltó algo, déjamelo aquí abajo. Y pues nada, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego.